Catequesis 2013, fiesta de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana, caminando en la escucha de la palabra, una presentación de la Diosesis de Iquique, Federación de Bailes Religiosos de la Tirana, Santuario de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana, y Pastoral de Bailes Religiosos. Catequesis 2013, fiesta de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana, caminando en la escucha de la palabra. La fiesta, un tiempo que nos lleva a hablar con Dios y de Dios. Un año más, tambores, cajas y tantos otros instrumentos han comenzado a sonar por las ciudades del Nortegrano. Son los bailes religiosos, que junto a todo el pueblo devoto y peregrino, se preparan para acudir a la Casa Grande de la Virgen, en las tierras de la Tirana. Y aunque esta fiesta lleve cientos de años, sigue siendo una novedad. Lo que tiene sus raíces en la historia sigue vivo y se nos muestra lleno de fuerza y de vida, encendiendo el corazón de los creyentes. Es la Madre la que espera y son los hijos los que acuden. Vuelve a florecer el rosal en la pampa, se produce el milagro de la fiesta y en la casa que la Virgen tiene en el desierto, recibe a sus hijos. Les habla a todos de Dios y con ella aprendemos a hablar con Él. Ante tantos problemas que vivimos durante el año, conflictos y las situaciones de dolor, parece que muchas veces el gran ausente es el mismo Dios. Es cuando muchos se preguntan, ¿Dios existe? ¿Él nos escucha? ¿Se puede hablar con Él? Dios nos visita y nos habla como un amigo. La fe nos enseña, y así lo vive María, que el Señor está siempre entre nosotros. Moisés en el desierto preguntó su nombre a Dios, y él contestó, dirás, yo soy el que soy, el que está. Dios es el que está, pero ¿dónde? Está entre nosotros. Al niño Jesús lo llamamos Emmanuel, que quiere decir, Dios está con nosotros. Está en medio de todo lo que ha creado, en la naturaleza y en los seres humanos que son sus hijos e hijas, y caminan en la marcha de la historia, invitándonos a caminar con Él. Nuestros pecados y rebeldías nos apartan permanentemente de vivir junto a Él. Alejándonos, nos encaminamos por los caminos de la muerte, del odio, la violencia y la destrucción de todo, porque sólo Dios es vida, y vida en abundancia. Y porque tanto nos amó, para que definitivamente no nos alejáramos más, en la plenitud del tiempo envió a su propio Hijo Jesús, nacido de mujer, para que en Él tengamos vida abundante y eterna. El testimonio de que Dios camina entre nosotros es la misma persona del Señor Jesús, que pasó haciendo el bien, que murió en la cruz, y que resucitó para hacernos ingresar a la casa del Padre, el cielo. Dios se ha acercado a nuestras vidas, a nuestra historia como un amigo paciente, que espera nuestra libre decisión de caminar con Él. Se acerca para que nadie se pierda, sino que todos se salven. Viene como un hermano en nuestra propia carne, marcada por el pecado. Por eso, siempre será falsa la idea de un Dios destructor, vengativo, sediento de sangre y de muerte. Ese no es Dios. Es falsa la imagen de Dios que quiere que sólo algunos y rechaza a otros. Es falsa la imagen de un Dios que sólo acepta a los justos y que busca destruir a los pecadores. La palabra que es amor. Muchos se han preguntado quién es Dios y surgen tantas respuestas que intentan descubrir las principales características de Dios. Eterno, perfecto, creador de todo, no creado, etc. Sin embargo, todo eso no es suficiente. Jesús, al hablarnos del Padre, de Dios mismo, nos dijo quién era verdaderamente. Nos dijo que Dios es padre y un padre bueno, que hace salir el sol sobre los buenos y malos, que no quiere la muerte del pecador, sino su conversión, que ama con radicalidad a los seres humanos, que nos tiene un lugar junto a Él para siempre. Por eso descubrimos que Dios es amor. Esta es la mejor respuesta a la pregunta de quién es Dios. Él es amor vivo, amor que ama, que busca, que entrega. Amor que es donación, como el de una madre que nunca se olvida de un hijo y que deja de comer, que deja de comer con tal que coman los suyos. Así es Dios. Amor hecho carne. Jesucristo. Hoy existen muchas palabras. Todo está lleno de palabras y signos por todas partes, que nos dicen algo. Muchas de estas palabras no tienen ningún valor para nosotros, y otras las obedecemos por el temor al castigo o sanción. Entre tantas palabras, la misma palabra de Dios puede resultar una palabra vacía o hueca, que se lee o se proclama, pero sin contacto con su contenido más esencial, Dios mismo, hecho hombre en Jesucristo. Si en la Sagrada Escritura no está Dios, la palabra puede ser sólo un discurso, una historia antigua. La presencia de Dios en ella es la que la hace viva, santa y eficaz. Por ello, para escuchar a Cristo en el Evangelio y en las palabras de la Sagrada Escritura, no es suficiente tener conocimientos de historia, teología, etc. Eso ayudará mucho, pero no es lo fundamental. Lo esencial para escuchar al Maestro es buscar, vivir en la experiencia del amor, porque si estoy en ella, entonces estoy en Dios, y Dios está en mí. Porque si yo comprendo y explico las Escrituras, pero no tengo amor porque hablo mal de los demás, soy prepotente, vivo pendiente de mis gustos e intereses, etc. Entonces, algo me falta, me he encontrado con las palabras, pero aún no me he encontrado con el Señor. El Señor está escondido y presente en las palabras de la Escritura, y sólo se le descubre cuando amas y lo miras con amor. Sólo el amor abre la puerta de la palabra y te hace entrar en ella. La llave secreta para comprender lo que Dios dice e invita a realizar es el amor. La llave secreta para comprender lo que Dios dice e invita a realizar es el amor. La llave secreta para comprender lo que Dios dice e invita a realizar es el amor. Quiero saber quién eres tu mujer, que se quedó aquí en este corazón, como en un sueño que trajo una ilusión. Eres la reina de la pampa y del amor Soy bailarín, tengo mi fe puesta en ti Para que tú, que eres mi ser y existir Hoy de verdad, yo necesito tu paz Pronto a tu hijo, al nazareno voy a encontrar Como un sueño de amor, llegaste a mi corazón Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor Como un sueño de amor, llegaste a mi corazón Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor Quiero saber, quien eres tu mujer Que se quedó, aquí en este corazón Como en un sueño, que trajo una ilusión Eres la reina de la pampa y del amor Soy bailarín, tengo mi fe puesta en ti Para que tú, que eres mi ser y existir Hoy de verdad, yo necesito tu paz Pronto a tu hijo, al nazareno voy a encontrar Como un sueño de amor, llegaste a mi corazón Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor Como un sueño de amor, llegaste a mi corazón Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor Con la danza y la tradición, tu diablada te canta con amor La fiesta, un tiempo de la palabra María, la chinita del Carmen Es el ser humano que mejor ha escuchado y acogido la palabra de Dios Porque esta palabra que es amor Se hizo vida en su corazón En su mente y en su propio vientre Allí el amor encontró un nido adecuado Encontró el corazón de una persona que vivía en el amor Vivir en el amor significa Confiar en Dios en medio de la dificultad Ayudar a los demás sin esperar recompensa Saber perdonar No juzgar No hacer ni desear el mal a nadie Compartir lo que se tiene Tener un corazón misericordioso María vive de esta manera Vive en el amor La palabra se hace carne y vida en todo su ser Está llena de Dios Está repleta de amor No hay ningún espacio o sombra En la fiesta donde Dios amor no esté presente Ella está tocada totalmente por la palabra Ella pertenece a Dios y vive en ese amor Su nombre revela su ser María, Miriam, la muy amada por Dios En la fiesta, María comparte su experiencia de Dios En la fiesta, tenemos un hermoso tiempo para mirar con amor a María Allí está presente de una manera especial Acogiendo y esperando a sus hijos En su casa, en medio de la fiesta La fiesta, siempre tiene algo que decir Una enseñanza que transmitirnos Con ella podemos descubrir Que la palabra de Dios No es sólo leer O no Un libro sagrado Sino que es mucho más que eso Necesitamos descubrir Que la palabra de Dios Es Dios mismo Es la que le da vida Levanta al que está caído Y da fuerza Para seguir luchando Dios Es una palabra que es cercana Presencia de un Dios que ama Y que no tiene palabras de odio o venganza En su corazón Todos tienen un lugar Ladrones Prostitutas Mendigos Drogadictos Santos Solo descubriendo lo cercano Nosotros podemos ser cercanos A otros de verdad Dios Es una palabra que es misericordia Acoge al pecador Y al que está botado en el camino Se compadece con ternura Ante el desvalido Solo Mirando su misericordia Aprendemos a vivir en ella Y no tenemos palabras vacías Sino concretas En la vida diaria Dios Es una palabra que es diálogo Invita a conversar A decir lo que pensamos Sentimos Y a escuchar lo que nos dice Diálogo Es saber hablar y escuchar con el corazón Muchas veces nuestro diálogo Solo quiere escuchar lo que nos gusta O tiene tantas formas de prepotencia Pensado que lo que decimos es así Que en nosotros está la verdad Y que todos están equivocados Dios en cambio Nos enseña a escuchar María escucha al Señor Y esa escucha humilde Es la que genera el diálogo de verdad Dios Es una palabra que es fraternidad Cristo se hizo de nuestra carne Acercándose a nuestros sufrimientos y esperanzas Cristo es la palabra Él tiene una palabra que nos enseña a ser hermanos Mientras esa palabra No anide en el corazón Siempre tendremos grandes espacios Para el rencor La envidia El orgullo Y todo esto No nos deja ser hermanos de verdad Nos aleja Cuantas veces tenemos La apariencia de cercanía Pero no lo somos de verdad Dios Es una palabra que es valiente No tiene miedo al mal Y busca ser siempre el bien La valentía es la fuerza de Dios Para vivir en la verdad Que es ante todo Amor Es la fuerza de Dios Que por su presencia Nos ayuda a buscar Lo que es justo Bueno Y verdadero Muchos pensamos que la valentía consiste En denunciar lo que está mal En otros O en la sociedad Pero la valentía Es más que eso Comienza Cuando reconozco Lo que está deficiente Y equivocado En mí Dios Es una palabra Que es danza Y gestos Dios no tiene miedo De mezclarse con su pueblo De caminar con ellos Dios ama nuestras costumbres Las respeta y acoge Y busca a través de ellas Que nos encontremos Con el corazón La Virgen lo sabe Porque ella camina Con el mismo amor Por eso que danza Con sus hijos e hijas En las calles del pueblo Y baila con alegría Para Dios Con nosotros Levanta sus oraciones Y con paciente espera Acompaña la oración humilde De los que encienden con fe Por largas horas Sus velas Dios Acompaña el caminar De los peregrinos Y escucha el ruego De la Virgen Que está diciendo Hijo Hijo Escúchalos Míralos Por eso Si Dios ama esta fiesta ¿Quién puede levantar su voz Para destruirla O despreciarla Por el simple hecho Que no le gusta? Solo quien anda En el amor De la palabra de Dios Descubre el secreto De lo que En la fiesta se guarda Quiero decirte Padre Naimara Quiero nombrarte Padre naraucano Quiero mostrarte Padre mío Tavalo Quiero darte Las gracias Por mi Amerindia Quiero decirte Fuerte Que te amo En Quechua Quiero sembrar Tu reino Con trigo Maya Quiero darte Mi vida Como azteca Quiero adornar Tu frente Con oro Inca Mi Padre En tu corazón Encuentro Mi sintonía Mi sintonía Y puedo consagrar Ahora a mi pueblo Todo a María Todo a María Quiero decirte Quiero decirte Padre En Guaraní Quiero nombrarte Padre Con mi alma Yo hará Quiero mostrarte Padre Sierra y mares Quiero darte Quiero darte Las gracias Por mi Amerindia Quiero decirte Fuerte Que te amo En Quechua Quiero sembrar Tu reino Contigo Maya Quiero darte Mi vida Como azteca Quiero adornar Tu frente Con oro Inca Mi Padre En tu corazón Encuentro Mi sintonía Mi sintonía Y puedo consagrar Ahora a mi pueblo Todo a María Todo a María Dios Es también una palabra que es silencio Está allí Pero no siempre se descubre Tiene presencia Pero no siempre se palpa Dice algo Pero no siempre se comprende Y sin embargo está El amor tiene mucho de silencio El amor Nos lleva a descubrir Que amar también significa guardar silencio Dios Guarda silencio Y en ese silencio dice tantas cosas Así también A los pies de la Virgen En la danza de los bailes religiosos En el caminar peregrino En el caminar peregrino de muchos Hay silencio Aún en medio de la música y los ruidos Dios Hace silencio que se vuelve una mirada De ternura Acogida sin límites Y en ese silencio Conduce a todos sus hijos María La mujer valiente de nuestra fe Es la mujer de la palabra Porque ella vive en Dios Dios es amor Y ella vive Respira Y existe Solo y por el amor Una vasija de barro Que sabe contener Al mismo Dios El amor El amor hace posible lo imposible El amor Engendra maravillas El amor Levanta lo caído Calienta lo frío Endereza lo doblado El amor Coloca sus ojos en el miserable Y escucha al que nadie escucha El amor Mira lo que el prepotente desprecia Y el orgullo discrimina El amor Sienta a todos en la misma mesa Y los llama a todos hijos El amor Se saca su abrigo para cubrir al desnudo Sin importar que se queda con nada María lo sabe Porque ella está sumergida en la palabra No en la lectura de un libro Sino En la escucha de un Dios que habla Y que solo se comprende En el lenguaje del amor Peregrinos Discípulos en busca de la palabra Al partir a la fiesta Desde nuestras más diversas realidades Vamos todos con muchas esperanzas Pero la fiesta no es solo la oportunidad Para cumplir con ritos y costumbres Danzar y festejar Pasarlo bien Y encontrarse las familias Eso es muy bueno Eso es muy bueno Pero es la gran oportunidad De encontrarnos con Dios La Virgen nos invita a ello Quien se dirige a la casa de la Virgen Su santuario Se encamina a un lugar sagrado Se encamina a un lugar sagrado Y lo hace con su propia historia Lleva una carga propia Cada uno de nosotros Llevamos nuestro peso Pero ¿Quién de nosotros sabe cargar totalmente con su vida? ¿Quién de nosotros no necesita de la ayuda de otros? Para saber vivir Es necesario amar Esto nos enseña la chinita La mujer valiente de nuestra fe Ella nos muestra con su propio testimonio Que vale la pena amar Y hacerlo de verdad Y amar así Es tomar contacto con Dios Que es amor Por eso Nosotros que somos peregrinos Al santuario de la Virgen Somos también discípulos Que necesitan aprender Necesitamos aprender a amar Y para esto Es necesario saber escuchar El oído del corazón se limpia Y se afina Solo con el amor Un amor creyente Un amor que necesita de Dios Somos peregrinos Danzantes Creyentes Y también discípulos Que necesitamos escuchar a Dios Y descubrir lo presente En las palabras de la Sagrada Escritura En la Escuela de María Aprendemos Cómo hacerlo Ella nos dice Haz todo Cuanto Él te diga El amor descifra Todos los secretos El amor Abre todas las puertas Dios es amor Dios es amor Cuando entendemos Que Dios es amor Los escritos Se llenan de luz Dejan de ser Palabras aburridas O pasadas de moda Se vuelven Palabras de Cristo Pero palabras Que no son Solo palabras vacías No Estas son palabras Llenas de vida Porque son actitudes Gestos Modos Tonos Formas de ser Del mismo Jesús Al tocar A un enfermo Al acercarse Con respeto A un pecador Al acoger A un leproso Vemos Una palabra Viva Una palabra Que es necesario Escuchar Una palabra Que no es falsa Que es lo que dice Porque es Una palabra Que es amor Y esta palabra Que es amor Es la que nos mueve A vivir en la fe Una palabra Que compromete Como comprometía La palabra Del hombre Porque esta es Palabra de Dios Subamos al santuario Llevando en el corazón Esta súplica Señor Déjame escuchar Tu palabra Pero que la escuche No solo con el corazón Sino con el amor Querida Chinita Enséñame a amar Y ruega para Jesús Me mire en esta fiesta Como me miras tú Presbítero Franklin Luz Azañarto Rector Santuario Nuestra Señora Del Carmen De la Tirana Venimos de tantos lugares Con el ansia De hallarte aquí Son muchas Las sombras Que aterran Y se muere La vida Sin ti Asómanos Señor Tu rostro Que tu palabra Sea paz Porque si vienes Con nosotros La vida Otro sentido Tendrá Sin ir Chico del Carmen Chico del Carmen Chico del Carmen Mujer valiente de nuestra fe Rueda por todos nosotros En el camino y encuentro Con el Maestro y Señor Mujer valiente de nuestra fe Encontrarte en el que sufre Y tender desde allí nuestra mano Al saber que ahí me esperas tú Si nos encontramos contigo Al partir en la mesa el pan Nuestra mente al fin comprenderá Que no hay vida si tú no estás Chirita del carne Mujer valiente de nuestra fe Rueda por todos nosotros En el camino y encuentro Con el Maestro y Señor Mujer valiente de nuestra fe Mujer valiente de nuestra fe Cristo es el sello de la historia Y donde todo encuentra vida A ti Señor del universo Con María te bendecimos Mujer valiente de nuestra fe 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 Venga por todos nosotros, en el camino y el campo. Diócesis de Iquique, Federación de Bailes Religiosos de la Tirana, Santuario de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana, Pastoral de Bailes Religiosos, Han presentado Catequesis 2013, Festividad de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana 2013, Caminando en la Escucha de la Palabra.